de inmediato con el abogado penalista James Rodríguez, que por supuesto tiene toda la información al respecto. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros y para que nos explique por favor lo que debe suceder en este caso con la Fiscal de la Nación, que ya muchos están pidiendo que sea sacada del cargo. Muy buenos días, como siempre es un honor estar con ustedes. Sí, la consulta que le hacía es, a raíz de todo lo que se viene revelando, la detención preliminar también que se ha ejecutado contra Jaime Villanueva, quien era además asesor principal de la Fiscal de la Nación. ¿Qué es lo que procede ahora? ¿Qué debería suceder con la titular del Ministerio Público? Lo correcto que debería suceder es que la Junta de Fiscales Supremos se reúna de emergencia a efectos de exigirle, en este caso, la renuncia a la Fiscal de la Nación para que se aparte y se pueda realizar una investigación prolija e independiente, ¿no? Y en caso de que no lo considere, no lo realice la actual Fiscal de la Nación, entonces considero que debe el Congreso pronunciarse, no puede estar mirando de costado frente a esta situación que definitivamente, pues, viola y pone en compromiso general a todo un Estado de Derecho en el país. Claro, y nos hace recordar además muchísimo también a la crisis que se vivió de corrupción en el Poder Judicial, que terminó con terminar incluso desorganizándose el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, surge la Junta Nacional de Justicia y estamos nosotros compartiendo junto a la entrevista que estamos realizando, doctor, el tema de cómo sería el organigrama de esta presunta organización criminal en la que encabezaría además nada menos que la Fiscal de la Nación, ¿no? Con sus tres asesores vemos allí al medio al señor Jaime Villanueva. Entonces, la ponen a ella también como la cabecilla en la investigación por organización criminal, presunta organización criminal, que es además a lo que apunta esta investigación que se viene realizando en el Ministerio Público. Entonces, por eso era mi consulta. Una de las vías, me dice usted, para la salida, que es lo que se está pidiendo de la Fiscal de la Nación, al menos mientras duren estas investigaciones, es el tema de la reunión de los integrantes de la Junta Nacional de Fiscales Supremos. Pero la otra vía, ¿cuál es? Bien, la otra vía es que el Congreso de la República, de acuerdo a sus facultades, también frente a estos hechos o denuncias gravísimas, y permíteme hacer un pequeño análisis, ¿no? Es muy lamentable todo lo que está sucediendo. Obviamente hay que actuar con prudencia, con bastante diligencia, pero esto a la población le hace recordar a esta organización criminal también liderada por el expresidente Pedro Castillo, en donde había pues vínculos con el poder y, de acuerdo a la tesis de la propia Fiscalía, también ahora estaríamos inmersos en una organización criminal, una presunta organización criminal, liderada presumiblemente por la propia Fiscalía Fiscal de la Nación. Esto, finalmente, es una instrumentalización de la política frente a lo que es la justicia. Considero que deben realizarse las investigaciones necesarias, urgentes, porque en un Estado de Derecho, cuando las instituciones flaquean, como estamos viendo, como hemos visto en los chats, hemos visto en los chats cosas muy delicadas, como elegir o como asegurarse la votación en el Congreso de la República para elegir al actual y cuestionado defensor de pueblo, quien, de acuerdo a ley, va a presidir la comisión que va a elegir a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esto es gravísimo, gravísimo, un puesto clave, ¿no? Y también los vínculos que tiene con personal o con congresos, con el congresista de la República, en donde, al parecer, de acuerdo a la tesis fiscal, existían pues sendas negociaciones ilícitas y un congresista, de acuerdo a lo que hemos visto en los chats, todo el país, le solicita algún tipo de prueba para poder ver la predisposición del Ministerio Público, para poder ayudarlos, y ellos les envían la disposición número tres, si no me equivoco, la disposición número dos, en donde existe una disposición que contiene un dictamen fiscal que decide no haber mérito para promover investigación preliminar en el caso de los niños tres. Esto es muy grave. Esto es un asalto a la institucionalidad del Ministerio Público. Obviamente, hay que ser claros y objetivos, no todos, pues existen fiscales probos y han existido también fiscales probos, pero esto hace más que empañar una institucionalidad del país, debilita las instituciones, debilita al Ministerio Público, debilita a la Defensoría del Pueblo, han debilitado también al Tribunal Constitucional, y todo esto finalmente tiene pues un objetivo, ¿no?, tomar por asalto las instituciones y tratar de que la corrupción y la impunidad sean pues los que gobiernen al país, y esto no podemos permitirlo, no podemos permitir que la corrupción se enquiste en las instituciones, porque la corrupción hace de que no se genere desarrollo, hace de que las oportunidades sean mucho más reducidas, sobre todo a las personas más vulnerables. Claro, porque además estamos hablando de instituciones claves que son las encargadas de impartir justicia en el país. Nos hablaba del Congreso de la República, que sería la otra vía para que, en este caso, la Fiscalía de la Nación salga del cargo, pero sabemos que, de acuerdo a lo revelado, de acuerdo a la hipótesis que se tiene en esta investigación, ahí tendrían los aliados para seguir quedándose en el poder. ¿Podría realizarse el tema de una detención preliminar si es que renuncia la Fiscalía de la Nación? Podría darse, pero en política y en temas de crimen organizado no existen coincidencias. Es una coincidencia que no se encuentra en el país el actual Defensor del Pueblo. Eso es algo como muy bien ustedes lo han manifestado. Pero esto de acá me hace reflexionar y vemos como que existiría una figura como de Sodoma y Gomorra en el Ministerio Público y que el Ministerio Público se ha convertido finalmente en un Sodoma y Gomorra de la injusticia. Y esto, como he manifestado, es muy preocupante, muy grave, y creo que las instituciones comprometidas, que aún en nuestro país existe una reserva moral y a ellos tenemos que dirigirnos, una reserva moral y que las actitudes y acciones de las personas que se encuentran en las facultades de poder investigar y poder decidir que personas cuestionadas en estas situaciones y que se realice al menos una investigación prolija, pero que estas acusaciones son tan graves que no permiten que una persona se quede un minuto más en esa institución, al menos a la cabeza de esta institución. Y considero que estas situaciones graves de corrupción conspiran directamente contra la independencia y autonomía del Ministerio Público, y por qué no decirlo, también del Poder Judicial. Y que de acuerdo a la tesis del mismo Ministerio Público, parecería que se estuviesen enfrentando a unas bandas delincuenciales dentro de la propia institución. Imagínese, ¿no? Y de acuerdo a la misma tesis del Ministerio Público, la actual fiscal de la Nación estaría, pues, o habría influenciado de manera ilícita en la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, en la designación, como he manifestado, en la cuestionado defensor actual, defensor del pueblo. Del pueblo, sí. Cosa que, en realidad, esto, que las personas recuerden, nunca había sucedido. Marca un precedente frente, discúlpenme la palabra, a la podredumbre que posiblemente esté sucediendo en el Ministerio Público. Esperemos de que las investigaciones se realicen a la brevedad posible. Coincidimos definitivamente en lo que usted nos acaba de manifestar. Recontinúan los pedidos de que la fiscal de la Nación renuncie debido al tema ético y moral, también, que le involucra en medio de todas estas investigaciones. Un cargo que debe, además, aprobar la ética y moral de la persona y que vemos ahora que la vienen señalando como cabecilla, precisamente, de esta presunta organización criminal. Doctor, solo para cerrar, poniéndonos en el escenario de que renuncie, ¿cuánto tiempo demoraríamos en el nombramiento del fiscal o la fiscal de la Nación Interina? ¿Cuál es el proceso ahí? Naturalmente, asumiría un fiscal encargado que podría ser miembro de la Junta de Fiscales Supremos e, inmediatamente, la Junta Nacional de Justicia o el Congreso de la República tiene que coadyugar a que esta situación se supere a la brevedad posible. Porque no solamente estamos viendo el descabezamiento del Ministerio Público, sino que se están, digamos, dejando sin efecto los nombramientos, como por ejemplo, ¿no?, de la fiscal Barreto, ¿no? Exacto. Es la coordinadora, ¿no?, de este equipo especial anticorrupción, es decir... Y clave, doctor, gracias.